¿Qué tal amantes del horror? El día de hoy vengo a hablarles de Una película de comedia y terror española producida en el año 2011 Una película de la cual había leído poco pero que por mucho tiempo negaba verla Por alguna que otra razón, pero que gracias a algunos usuarios que estuvieron pidiéndola Y que resultó ganadora en la última votación, era la excusa perfecta para verla Antes de comenzar me gustaría decirles algo Muchos me han estado haciendo preguntas relacionadas a la temática del canal Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer un video respondiendo a todas esas incógnitas? Si tienen alguna pregunta ya sea relacionada con un beslobo, monstruo u otra cosa Dejármelo en la caja de comentarios Y próximamente estaré trayendo un video respondiendo a todas sus dudas Si les parece bien, déjenme saberlo en la caja de comentarios Sin nada más que agregar, solo me queda recordarles Dejen su like si al finalizar el video les ha gustado Suscríbanse al canal y sobre todo activan la campanita para que YouTube les notifique cuando ha subido un nuevo video No olviden dejar muy bien aseguradas las puertas de su casa Sin más que decir ¡Comencemos! La película comienza con una voz en off contándonos la historia de la marquesa de Arga Una mujer con deseos de dar a luz a un pequeño para dejar descendencia Y debido a que su marido no puede concederle uno Esta le es infiel con varios hombres, pero sin tener resultado alguno Una noche mientras un circo de gitanos se instalaba en los alrededores La marquesa se encapricha con uno de los hombres del circo La marquesa decide capturarlo luego de que es rechazada varias veces La marquesa abusa del hombre Y luego de que quedara preñada por el gitano y dar a luz a un pequeño varón Esta ordena mandar a asesinar a todos los gitanos Para así no dejar testigos del padre de la criatura Justo antes de asesinar a la esposa del gitano La mujer arroja una maldición sobre la marquesa Luego de transcurrir los 10 años La maldición se cumple y el pequeño se convierte en un hombre lobo Cayendo así el mal sobre Arga 15 años más tarde seguimos la historia de Tomás Mariño Quien decide regresar a su pueblo natal Donde espera encontrar inspiración para su segundo libro Tomás al llegar a su antiguo hogar Y revivir viejos recuerdos de su infancia Recibe un susto tremendo por parte de un viejo amigo suyo de la infancia Calisto Luego de platicar con su viejo amigo Calisto Y ponerse al corriente de todo Decide comenzar a escribir su libro Sin saber por donde comenzar Es por esto que Tomás decide salir al pueblo Aventurarse y buscar inspiración Tomás Mientras tomaba un paseo Y saludaba a un viejo pueblerino El viejo se acerca de manera violenta hacia el Asustándolo un poco Sin embargo Era su tío Baristo A quien había olvidado Su tío Baristo Lo da a conocer a los demás habitantes del pueblo Llegando así a un pequeño bar Donde le confiesa que ahora él es el nuevo alcalde Y también sacerdote del pueblo Su tío Baristo lo convence De que asista al homenaje Que se llevará pronto en el pueblo Después de haber tomado Y quedado un poco borracho Calisto invita a Tomás Para ir de paseo Y recordar viejos recuerdos Tomás De repente comienza a recordar Viejas historias que le contaban de niño Para que no se metiera en lugares peligrosos En eso Calisto comenta Que no debería de burlarse de esas historias Pues la gente Y las cosas que pasan ahí Son muy diferente a la ciudad Luego que su perro Tito Escapará persiguiendo un pequeño conejo Llegan hasta una pequeña iglesia La cual está bloqueada con cadenas Luego de haber escuchado unos aullidos Decide regresar a su casa A la mañana siguiente Tomás es visitado En la puerta de su casa Por su tío Baristo Acompañado con todas las personas del pueblo Armados hasta los dientes Tomás y Mario Su editor Quien había llegado de improviso al pueblo Son atados a sendas de cruces Al comienzo Tomás piensa Que todo es solamente una clase de broma O bienvenida por parte del pueblo En eso su tío Baristo Le confiesa que será sacrificado Para acabar de una vez y por todas Con la maldición Que los ha acechado durante 100 años Y que solo la carne de un mariño Podrá acabar con dicha maldición Tomás y Saber Que demonios hablan Son arrojados dentro de un foso Para que la bestia se alimente de él Y su compañero Mario Quien aún se encontraba inconsciente Tomás y Mario Un poco asustados Deciden continuar caminando Y buscar la salida de ese lugar Estos recuerdan el lugar Hasta llegar a una pequeña cámara de tortura En donde se percatan De un cuerpo enorme En mitad de la habitación Criendo que es el cuerpo De alguna persona O enorme criatura Cuando de pronto El cuerpo comienza a tomar vida Después de ver el tamaño De la enorme criatura Deciden huir por sus vidas Completamente asustados Mientras tanto Calisto Quien con ayuda de Tito Quien encontró el lugar Donde Tomás se encontraba Deciden ayudarlos A escapar de las catacumbas Salvando a Tomás Y Mario De ser asesinados Tomás y los demás Deciden alejarse del lugar Sin notar Que el hombre lobo También ha escapado Mientras tanto Unos hombres Quienes encontrarán Resborando la salida De la iglesia Son asesinados Por el hombre lobo Y de vuelta Con Tomás y los demás Calisto le cuenta Acerca de la maldición Que cayó en ellos Luego de que tuviera relaciones Con uno de los gitanos Y haya mandado a matar A todos Y como después de 100 años exactos La criatura debería alimentarse De la carne de un mareño Pero que si esto No se cumplía el pie de la letra Una valición aún peor Que haría sobre todos En el pueblo Y es así como todos En el pueblo Guardaron el secreto Durante generaciones Alimentando y cuidando A la bestia Hasta no haberse cumplido Los 100 años Que la gitana predijo Mientras tanto En casa de unos poblarinos Este se levanta de su sueño Al escuchar ruidos Provenientes de su cocina Este con escopeta en mano Se dirige a investigar Cuando de pronto Delante de él Hace aparición Una enorme bestia Este intenta disparar Sin embargo La escopeta Se encontraba sin municiones Muriendo a manos Del hombre lobo La esposa del hombre Observa la escena Pero sin nada Que defenderse No tiene otra Que resignarse Y morir a manos Del hombre lobo El tío Baristo El tío Baristo y los demás Se dirigen a casa de Calisto Ya que desconfían de él Creyendo en que está ayudando A Tomás y Mario Calisto termina convenciendo A todos Y salvando por ahora A Tomás A la mañana siguiente Luego de todo lo sucedido Deciden dirigirse a la iglesia Y enviar a Calisto A buscar a la bestia Ya que creen Que es el único lugar En el que pueda tomar descanso Arrajándolo a la fosa Contra su voluntad Calisto un poco asustado Busca por los alrededores Sin toparse con la bestia No obstante Termina encontrando A un pequeño niño Desnudo tras la sombra Al salir de la cueva Calisto decide No decir nada al respecto Sobre el pequeño A los demás Calisto regresa Junto al niño Con Tomás y Mario Y este le explica Que el chico Es la bestia De la maldición De pronto a Calisto Se le ocurre La brillante idea De que para terminar Con la maldición El chico Debe comerse La carne de Mareño Solo que no necesariamente Debe matarlo Sino simplemente Comer algún pequeño Trozo de carne De Tomás Sugiriendo así Que deben cortar Un dedo Para que todo termine Aunque Tomás Se niega A amputarse Un dedo de la mano Le cortan Un dedo de la mano Contra su voluntad Esto hay dos maneras De hacerlo Por las buenas O por las manos ¿Tú qué prefieres? Espera, espera Sin embargo Debido a que el perro Se come uno de los dedos Le terminan cortando Un segundo dedo Ahora Creyendo que con esto Han terminado con la maldición Deciden huir del pueblo Mientras todos Se encuentran en la cantina Reunidos No obstante Todo era una trampa Y todo el pueblo Termina rodeando a los chicos Sin dejarles escapatoria alguna Cuando están a punto De ser asesinados Calixto explica Que no será necesario Matarlos Debido a que han acabado Con la maldición Al darle la carne De Tomás Al pequeño Evaristo Y los demás Se niegan a creer Que la maldición Se ha acabado Y lo creerán Hasta no ver caer La noche Y que el chico No se convierta En hombre lobo Es así que esperan A que el sol Se oculte Cuando de pronto Por alguna extraña razón Evaristo Y los demás Del pueblo Comienzan a convertirse En hombres lobo Cuando estos Dan por terminado todo Son salvados Por la abuela de Tomás Con quien anteriormente Se había comunicado Y pedido de su ayuda Todos escapan en el auto Mientras los hombres lobo Impiden que huya Luego de que el auto Quedara insalubible Termina refugiándose En la casa de Tomás Cuando Tomás Pregunta acerca De por qué Todos en el pueblo Se convierten En hombre lobo Y Calisto no Este comienza A tener unos ataques Solo que resulta Ser una pequeña broma Mientras tanto Dos hombres De la guardia civil Se dirigen Camino a Arga Debido a que habían Recibido una llamada Por parte de la abuela de Tomás Solicitando su ayuda Por el peligro inminente En que se encontraba El pueblo Uno de los soldados Se precata De que algunos años Sucede en el pueblo Debido a toda la calma Que hay ahí Estos se detienen Cuando observan Un cuerpo tirado En medio del camino Los hombres Se sorprenden Al ver semejante monstruo Cuando a la nada Son rodeados Por todos los hombres lobo Uno de los soldados Intenta matar A unos cuantos Pero falla Miserablemente Siendo asesinado Mientras suye El sargento Al ver que no tiene Escapatorio Decide darse un tiro Y morir Antes de ser devorado Por los hombres lobo Mientras tanto Con Tomás Estos se sentían A salvo De las bestias Cuando de pronto Escuchan ruidos Provenientes del sótano Decididos a ir a investigar Repara en que Los hombres lobo Han encontrado La manera De introducirse En la casa Iniciando así Una lucha Por salvar Por salvar Sus vidas Cuando dan Todo por perdido Son salvados Por el sargento Quien aún Se encontraba Con vida Escapando nuevamente Y dirigiéndose Hacia la iglesia Para resguardarse Por segunda vez Los hombres lobo Logran entrar A la iglesia E inician otra batalla Para atener a las bestias Mientras los demás Buscan una salida Tomás decide Quedarse al último Y hacer explotar Una dinamita Para acabar Con todos los hombres lobo Restantes Los sobrevivientes Observan como La iglesia Se encendia Creyendo que Tomás Ha muerto En la explosión Aunque Mario Escucha a alguien Acercarse De debajo De las cuevas Creyendo que Tomás Decide dar una mano Sin embargo No era él De la fosa Sale un hombre lobo Completamente quemado Tomás aparece Para tumbarlo De un golpe Con la pala Terminando de asesinar Al último hombre lobo Con vida Ahora que todo ha terminado Incluido la maldición El pequeño niño Comienza a sufrir El paso De todos los años Debido a que la maldición Lo mantenía joven A la mañana siguiente A la guardia civil Los paramédicos Llegan al lugar Solo para encontrar Cuerpos por todos lados Ayudando a los pocos Sobrevivientes Tiempo después De lo sucedido Tomás y los demás Deciden visitar La tumba de la abuela Rosa Que murió A manos de un hombre lobo Más tarde esa noche Tomás comienza A prepararse Para la luna llena De esa noche Debido a la mordida Que recibió Mario Por parte de un hombre lobo Y creyendo que ahora Se convertirá En un hombre lobo Y es así como Ata a Mario De Calixto Para impedir Que lastimen a otros No obstante Quien se termina De convertir En un hombre lobo Es el mismo Tomás Y esto fue Lobos de Arga Una cinta mucho mejor De lo que esperaba El cual Lamento no haber visto Mucho antes La película cuenta Con varios factores A su favor Que la hacen disfrutable De inicio a fin Comenzando con sus personajes A los cuales Le tomas bastante cariño Te hacen reír Y temer por su vida Ya que en ciertos momentos Sientes que van a colgar Los tenis Eso se debe también A que los factores Se toman muy bien su papel Te crees sus reacciones Y las decisiones Que toman en determinados momentos Claro A excepción del único personaje Que siento Y sobra en la historia Mario Aunque me gustaría Resaltar dos personajes Los cuales hicieron Que disfrutara más De la cinta Aun cuando aparecieron Muy poco en pantalla La abuela de Tomás Y el sargento Sin duda Y en opinión propia Los mejores personajes De toda la película Los cuales hicieron De los últimos minutos De la película Los mejores La cinta es una mezcla Entre comedia y terror El director Juan Martínez Moreno Vaya que sabe Cómo equilibrar Estas dos cosas De manera increíble En la cinta De hecho Este aspecto Hace resaltar Aún más la película Y se convierte En parte importante En el desarrollo De toda la historia Ya que no tomarse Tan tan en serio A sí misma Hace que las cosas Más simples Y que creeríamos Que dan la solución A todo No sucede Eso la película Sabe cómo tomarla A su favor Y que nosotros Como espectadores Seamos cómplices De esta absurda Loca Divertida Y terrorífica aventura Y que como dije Tendrá sus momentos cómicos Pero también Tiene su dosis de terror Cual no queda Eclipsado Por la comedia De hecho Se sentirá Como una montaña rusa Porque en un momento Puede estar todo en calma Pero de un momento A otro La situación Se podrá un poco Turbia Esto también ayuda A que la película En ciertos momentos Te tome por sorpresa Ya que intuirás Por dónde irá la cosa O qué sucederá A continuación Aún así Tiene algunas cosas Que no verás venir Y eso En una película de terror Ya es un gran punto A su favor Cuando hoy en día Prácticamente Podemos deducir Al pie de la letra Cada acción Suceso O desenlace El soundtrack Es otro aspecto positivo De la cinta Acompaña Y encaja de manera Casi perfecta A la película Elevan aún más Estas escenas De tensión Y terror Las locaciones Elegidas para la película Me parecen Las adecuadas Ya que no solo Transmite Esa sensación De alejamiento De la ciudad Sino hace más creíble Las acciones Tomadas por las personas Del pequeño pueblo Esa ignorancia Creencia En que deben hacer Todo al pie de la letra Sin cuestionarse Si existen Otras alternativas O respuestas Me intería Al decir Que la película Es perfecta Claro está En que comete Sus pequeños errores Como usar Jumpscares Los cuales Creo innecesarios Porque por sí Solo logra Crear una atmósfera De terror Puede que los veas venir Pero no es algo Que entorpece Mucho a la cinta Lo siguiente Que diré No me parece tan malo Aunque sí Me gustaría mencionar No niego que disfruté Y hasta me sorprendió Ver la escena Donde todo se convierte En hombres lobo Es solo que arruinaron Toda esa amenaza Que un solo hombre lobo era Y al haber tantos Es obvio que esa amenaza Ya no se debía A la vista en sí Sino la cantidad De hombres lobo que había Aunque como dije No es un punto tan malo Pero sí Que quitó esa sensación De miedo Y poder por parte Del primer hombre lobo Me parece una película increíble Es una película Que recomendaría A cualquier persona Ya sea un fan De los hombres lobo O una persona Que no es fan O incluso A una persona Que solo quiere disfrutar De una buena película Y pasarla bien Es una película La cual veré Mucho más seguido Y que sin dudarlo La pondré en mi top 10 De películas de hombres lobo Una película Que sabe mezclar acción Terror, suspenso y comedia Así que se sienta Que estos géneros No encajan Y luego de ver Un pequeño documental Sobre cómo se hizo la película Me hizo apreciarla aún más Se puede ver el amor Dedicación y esfuerzo Por parte de todos Soy consciente De que todas las películas Sin importar el género Tienen sus obstáculos Pero también Uno se puede dar cuenta Al ver el producto final Con qué pasión Y dedicación se hizo No como esas otras películas Que se hacen solo Por querer meter dinero En sus bolsillos Sin echarle ganas Y que solo se ríen De las personas Que en verdad Esperan ver Algo meramente decente Una vez más Agradezco a esas personas Que me estuvieron pidiendo Que trajera esta película Sin su sugerencia Creo que aún seguiría Sin verla Y me habría perdido De una gran película Solo que al final Esta es solo Mi opinión No les interesa esta parte Así que déjenme Sus comentarios En la parte de abajo Si ya vieron la película ¿Qué les ha parecido? ¿La recomendarían? Me gustaría saber también ¿Quién es su personaje favorito De toda la cinta? Y si consideran Que todo lo que dije Es una sarta de chorradas O se me olvidó mencionar algo Háganmelo saber también En la caja de comentarios Todos sus comentarios Son bienvenidos Allá abajo Yo los estaré leyendo Como ya saben Mi nombre es Jafet Muy buenas noches Y hasta la próxima Y los caliosos guíen Marchaos Pero seguid la carretera No salgáis al par Y cuidado con la luna